¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo estoy muy bien y muy contenta de empezar una nueva unidad. Esta semana les traigo una sorpresa. Vamos a trabajar la unidad del Sistema Solar. Y ustedes me ven aquí con mi sombrero del Sistema Solar, donde vamos a aprender, vamos a conocer diferentes cosas que podemos encontrar en el Sistema Solar, como una estrella que nos ilumina, que nos da luz y calor. Pues estamos hablando de nuestro Sol. Y vamos a conocer con un amigo los nombres de los planetas. ¡Ponga mucha atención! Sistema Solar, el Sistema Solar es un lugar muy grande de pelotas llamadas planetas. Vuelta sin vueltas alrededor del Sol, pido fuerza caliente y calienta. No hay curiosidad, no hay curiosidad, no hay curiosidad, no hay curiosidad, no hay curiosidad. Y muchos más, forman el Sistema Solar. Hay planetas fríos, hay planetas calientes, hay planetas chicos, gigantes también. Todos viven felices en armonía, vengo vueltas todos los días. No hay curiosidad, no hay curiosidad, no hay curiosidad, no hay curiosidad. Y no hay curiosidad. No hay curiosidad, no hay curiosidad, no hay curiosidad. Y no hay curiosidad. No hay curiosidad. Ahora vamos a anivinar cuál planeta es el más cerquita al Sol. El urgen. ¿Y qué planeta tiene dos grandes anillos? De odorno. ¿Y cuál planeta es el llamado Planeta Rojo? Cuatro. De que? El cuyo de luz lleva a Marte, fúbite a Saturno en los marcos, de uno, Plata, y muchos más, forma en el sistema solar. Y seguimos eliminando, ¿cuál es el planeta más grande del sistema solar? ¡Usted! ¿Y cuál es el planeta donde emitimos? ¡La Tierra! ¿Y cuál es el cuerpo de camión de todo el sistema solar? ¡El planeta! El cuyo de luz lleva a Marte, fúbite a Saturno en los marcos, de uno, Plata, y muchos más, forma en el sistema solar. ¡Fora en el sistema solar! Bueno niños, espero que les haya gustado esta unidad nueva que comenzamos esta semana, aprendiendo de nuestro sistema solar. Ahí, en la canción, nos lembraba todos los planetas que giran alrededor del Sol. Unos grandes, otros más pequeños, unos donde hace mucho calor y otros donde hace frío. También en el sistema solar encontramos las lunas, estrellas, todo esto conforma un sistema solar. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima oportunidad. ¡Adiós!